Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Paloma Dulveco, soy docente de la materia Filosofía y Métodos y hoy estoy a cargo de esta clase de prácticos que tiene como tema central, ahí les estaba preguntando si lo habían leído y varios, varias dijeron que sí y había resultado un poco complejo, así que cualquier pregunta o cuestión que vaya saliendo a lo largo de la clase del texto El orden del discurso de Michel Foucault, la podremos ir recuperando en función de la clase prevista para hoy. Como sabrán, estamos en la última clase de prácticos de esta materia, este cuatrimestre tan particular, es la unidad 5, la unidad de discurso, crítica y objetividad en las ciencias sociales, y bueno, conozco que han visto la propuesta de Habermas en torno a la teoría de la acción comunicativa, también en esta unidad se ha visto el concepto de crítica y su carácter inmanente a la teoría social, y también en el último teórico de esta unidad, y es el teórico que está grabado y el que tienen para ver en el canal de YouTube del titular Federico Schuster, ese teórico es sobre Foucault y digamos que el tema que tiene vendría a ser la crítica de la crítica. Entonces, digamos que esta clase de prácticos viene a complementarse, a profundizar en algunos aspectos de esa clase, con lo cual es importante que si no la vieron la vean, y si la vieron y hay cuestiones a repasar, la tienen disponible para volver a verla. También adelantar que el PowerPoint, que voy a compartir en un rato, son los PowerPoints que están subidos en las aulas de prácticos del campus virtual, puede ser que todavía en el aula de su práctico no esté subido, pero son materiales de los cuales disponemos todos los docentes, así que, en el caso de que no esté, es cuestión de solicitarlo, y va a estar disponible, no es que es exclusivo mío al dar la clase, así que quédense tranquilos y tranquilas de que lo van a poder tener. Y también va a estar el video en YouTube. Así que, bueno, la idea de la clase de hoy, entonces, es poder centrarnos en este texto de Foucault, que nos va a servir para poder pensar en torno a los límites y a las posibilidades, es decir, a las condiciones que tiene la ciencia, y justamente para poder discutir, como decía, con los aportes jabermacianos, que vendrían a ser la otra parte importante de esta unidad. Habrán visto ya que esta última unidad, la unidad 5, se concentra en cuestiones lingüísticas que acontecieron en lo que se iba a llamar el giro lingüístico, lo que se iba a conocer, lo que se denominó como giro lingüístico, y que por eso es importante que partamos, que podamos pensar esta unidad desde la idea del lenguaje, ¿no? Y lenguaje que puede ser visto, como hemos visto con Habermas, como una fuerza locucionaria, en el sentido justamente de poder pensar la realización de un acto al decir algo, la idea de la locución, como una fuerza argumentativa y orientada al entendimiento. Pensando el entendimiento, como lo entiende Habermas, como llegar a pensar lo mismo, ¿no? Alcanzar el acuerdo en lo racional a partir de que exprimen los mejores argumentos, ¿no? Esa es la idea que nos da Habermas sobre la preeminencia de la lógica argumentativa y no de otros efectos del poder, que no tienen, digamos, intromisión en el lenguaje entendido, en el discurso entendido, en su función, digamos, primera y última. Entonces, esa es una idea, una concepción del lenguaje, como la que nos expresa Habermas en su propuesta, pero tenemos otra idea del lenguaje, que entiende al lenguaje como un mecanismo de poder, ¿no? Como es en Foucault, esto he dicho en términos muy sencillos, pero es una idea que vamos a ir complejizando a lo largo de la clase de hoy. Lo que entiende, lo que considera Foucault del lenguaje, es al lenguaje como un organizador de las relaciones sociales. Relaciones sociales que están atravesadas por el poder, el poder en la concepción de Foucault no es un atributo, no es un hecho en sí que se pueda poseer, sino que el poder se ejerce, el poder está presente en las relaciones sociales, y cuando habla de poder, digamos, que es mucho más apropiado hablar del ejercicio del poder, o de relaciones del poder, y justamente a lo que refiere es a esas relaciones, digamos, y a lo que llevan a otros a actuar de determinada manera. Entonces, esta idea de la cual partimos con Foucault, entendiendo al lenguaje como un organizador de las relaciones sociales, nos lleva a pensarlo como un dispositivo, o como parte justamente, de un dispositivo de poder, cual sea el dispositivo de poder que estemos contemplando en nuestro análisis particular que estemos haciendo. Por eso, la idea, lo interesante, y que nos tiene que servir de punto de partida de la clase de hoy, es que el lenguaje para Foucault es uno más de los tantos vehículos por los cuales el poder transcurre. Y con esta idea de uno más, no es que es menor, al contrario, no es que es cualquier vehículo, ¿no? El lenguaje es muy importante y por eso le dedica este texto que tenemos hoy a considerar, que en realidad es un texto, pero es un trabajo, es una línea de investigación, una línea de trabajo de este autor francés. Entonces, vamos a comenzar. Primero haré una breve presentación de Michel Foucault, y luego una contextualización del texto que tenemos para trabajar hoy, y luego pasaremos a lo que tiene que ver con el texto propiamente dicho. En primer lugar, la presentación de Foucault que podemos hacer, bueno, un autor francés, por eso le estábamos escuchando en la previa un poco de música francesa, que nació en 1926 y falleció en junio de 1984, y bueno, si tuviésemos que definirlo, podríamos decir que fue un filósofo, que fue un historiador, pero la realidad es que la definición o la denominación que Foucault admitía para sí mismo, era la de arqueólogo, entendiendo justamente la cuestión de la arqueología a partir de pensarlo como la profesión o la disciplina que se propone dar cuenta de una cultura de la manera más profunda, ¿no? Entonces, esto que por ahí parece menor, vamos a ir viendo que tiene un sentido, o que nos va a hacer sentido a lo largo de la clase en la propuesta metodológica, en la propuesta teórica que tiene Foucault. Estudió en la década del 40, las licenciaturas en filosofía y en psicología, y en 1951 ingresó a trabajar en un hospital psiquiátrico, y lo que vio, lo que pensó y lo que investigó a partir de su trabajo allí, en esos años, fue, digamos, todo lo que tiene que ver con la historia de la psiquiatría, y que lo utilizó, y lo que tiene que ver con los, voy a poner el cronómetro por las dudas, lo que tiene que ver, digamos, se basó en esos trabajos para realizar su doctorado en la Sorbona. Posteriormente, siguió publicando trabajos que fueron muy leídos, muy comentados, y llegamos a 1970, que es el año de este texto que tenemos para leer, que en realidad es una clase que Foucault da, es la clase inlaural de Foucault, cuando asume, luego de la muerte de Jeanne y Polite, no sé francés, no sé cómo estoy pronunciando esto, pero era el titular de esta materia, llamada Historia de los Sistemas de Pensamiento, en el Collège de France, y bueno, tenemos que, ante su muerte, lo convocan a Foucault para que asuma la cátedra, y el orden del discurso viene a ser su clase inlaural de esta materia, como para que entendamos qué tipo de texto estamos leyendo. En 1975 publica Vigilar y castigar, una de sus obras más conocidas, y en 1976 el primer tomo de la Historia de la Sexualidad, y recién, en 1984, pocos meses antes de fallecer, publica otros dos volúmenes de Historia de la Sexualidad, y recientemente se tradujo un cuarto volumen, tomo, en español, de los seis que estaban pensados que se había propuesto. Bueno, como adelanté, muere en 1984, y volviendo entonces al contexto de nuestro texto, y clase práctica de hoy, lo que tenemos que considerar es que está situado en 1970, y en una situación, podríamos decir, de clase, podríamos pensarlo como el programa de una materia, con tanto que insistimos que lean los programas, que utilicen a los programas como guías, bueno, nosotros hacemos un programa que tiene 12 páginas, Foucault se mandó el orden del discurso, un texto muy brillante. Mencionar también en lo que hace a la contextualización del texto, pensar un poco en el título, la idea de el orden del discurso, no es el orden en el sentido de ordenamiento, sino de el orden en el sentido de ámbito, de quiénes acceden al ámbito, quiénes acceden en el orden del discurso, quiénes son los sujetos que pueden emitir discursos, sobre los cuales se emite discurso, con qué características se emite ese discurso. Entonces, volviendo a la parte más esquemática, por ahí, de lo que va a ser la clase, les cuento una serie de puntos que podemos trabajar en torno al texto propiamente dicho, y que vamos a ir recuperando a lo largo de la clase. Digamos que podemos pensar en seis puntos, esto no está así tal cual en el texto, sino que es una elaboración propia que les comparto, pero a lo que voy es a que hay cosas que faltan, hay cosas que podrían ser distintas, siempre y cuando, digamos que esté argumentado, esté fundamentado eso. El primer punto, porque vamos a comenzar en unos minutos, tiene que ver con la definición del discurso y la hipótesis de trabajo que tiene Hugo. En segundo lugar, el segundo punto, al que vamos a pasar luego, tiene que ver con los procedimientos de exclusión. Los procedimientos que afectan al discurso y que, digamos, que Foucault los caracteriza como de exclusión. El tercer punto, ya no son los procedimientos de exclusión, sino los procedimientos que afectan al discurso, pero en un sentido inmanente, son los procedimientos internos, los procedimientos, digamos, los procedimientos de control a través de los cuales los propios discursos se controlan a sí mismos. El cuarto punto, también son cuestiones que afectan al discurso, pero a partir de el uso, de la utilización, de la enunciación de esos discursos, y por eso el cuarto punto son las condiciones de uso o de utilización. El quinto punto ya viene a ser lo que vamos a caracterizar como el plan de trabajo que tiene Foucault, o sea, todo lo que dijimos hasta ahora va a tener que ver con un diagnóstico, una caracterización teórica que hace Foucault y a partir de eso es que propone un plan de trabajo analítico y en sexto y último lugar vamos a profundizar en torno a los principios metodológicos que va a decir Foucault que son necesarios para revertir los procedimientos que afectan al discurso entre los que ya dijimos que están los procedimientos de exclusión, los procedimientos internos y las condiciones de uso o de utilización. Hasta acá cómo vamos. Ahora voy a pasar a compartir la pantalla, aquí está el PowerPoint, bien. Bueno, entonces, esto sería un poco más o menos el esquema del texto y un poco la contextualización que ya habíamos estado conversando y entonces vamos a comenzar por el primer punto, por lo que tiene que ver con la definición del discurso que nos da Foucault y su hipótesis de trabajo. ¿Qué nos va a decir Foucault? Un par de cosas ya fuimos adelantando. Nos va a decir que lo que debemos tener en cuenta es la dimensión material del discurso. Voy a recapitular un poco con cuestiones que entiendo habrán visto al ver a Habermas y podríamos decir en términos muy sencillos que en Habermas el discurso aparece de manera pura en su sentido digamos más acabado es deliberativo y libre que digamos que carece de pretensiones de poder ¿no? Sino que lo que lo que prima como había dicho previamente es la lógica argumentativa el que ganen los mejores argumentos y en sí mismo el discurso el discurso de las ciencias sociales puede convertirse en una herramienta liberadora en una herramienta una vía para la emancipación en estos términos porque no confundamos no es que Habermas está diciendo que en la sociedad actual no haya discursos en los que hay una afectación de poder claro dice que el poder y el mercado son elementos que están operando pero en un sentido potencial en un sentido justamente teórico y de concretarse el proyecto político emancipatorio por el que Habermas apuesta el discurso estaría libre de esas pretensiones de poder porque podría cumplir su función digamos primordial por el contrario por el contrario como decía antes en Foucault lo que se recupera es la dimensión material del discurso precisamente lo que hace Foucault es pensar al discurso como acontecimiento y como un producto por eso acá en la hipótesis nos habla de la producción del discurso sino que el discurso es algo que sucede y que aparece como había dicho previamente como parte de un dispositivo de poder ¿no? entonces el punto de partida que nos propone Foucault es muy distinto como decía el punto de partida es que el discurso es una producción y como tal en toda sociedad esta producción del discurso está controlada seleccionada y redistribuida por un conjunto de procedimientos que cumplen las funciones que aparecen aquí esta función es de conjurar los poderes y peligros o sea evitarlos esconderlos dominar el acontecimiento aleatorio o sea controlar lo que pueda suceder en la materialidad y precisamente esquivar su materialidad digamos que son tres funciones que en sí mismas cumplen un objetivo general podríamos decir que tiene que ver con evitar esconder el lugar privilegiado que tiene el lenguaje un lugar el lenguaje el discurso un lugar privilegiado va a decir Foucault que que es el lugar de honra en cuanto tal pero que le desarma la idea está de que el discurso al dispositivo de poder el discurso del dispositivo de poder que estemos analizando el dispositivo de poder en Foucault puede ser la sexualidad puede ser la locura puede ser el discurso jurídico y digamos su vinculación con el sistema carcelario esos dispositivos de poder tienen en el discurso un lugar privilegiado pero que a su vez le desarma pero esta cuestión de que desde el discurso se puede cuestionar es la que aparece oculta en digamos cuestionada va a decir Foucault y cómo es que se logran estas funciones y este ocultamiento esta cuestión de de no pensar en el cuestionamiento al discurso a través de los procedimientos que vamos a pasar a ver que son procedimientos que pueden ser de producción como dice aquí o condiciones de utilización los procedimientos de producción pueden ser de exclusión o externos o de carácter interno y estos tres puntos los procedimientos de exclusión los procedimientos internos y las condiciones de utilización son cuestiones son elementos que afectan al discurso en lo que es el discurso como realidad material como cosa escrita o pronunciada sobre eso y sobre lo que vamos a estar trabajando ahora el discurso entendido en términos abstractos generales como cosa pronunciada o escrita que tiene una realidad material no meramente lingüística entonces como dijimos están estos tres grupos estos tres conjuntos que lo afectan al discurso y que pensar en aquello que afecta al discurso nos va a permitir en la perspectiva de Foucault poder cuestionar a esos discursos no es de una posición de exterioridad ni pensando en una emancipación como era en Habermas porque para Foucault no hay una fuera a las relaciones de poder sino que el poder siempre es inmanente a las relaciones entonces no es que lo podemos ver desde un lugar de exterioridad la idea de que la resistencia siempre transcurra en las propias relaciones sociales que se estén contemplando entonces comenzando por el primer grupo el de los procedimientos de exclusión nos menciona a tres procedimientos de exclusión distintos vamos a ver que de este texto puede salir un cuadro conceptual muy ramificado porque digamos que va abriendo estos juegos de categorías podríamos decir el primero de los procedimientos de exclusión es el de lo prohibido y es el procedimiento va a decir Foucault más familiar y más evidente y tiene que ver con esto que digamos operan son procedimientos que operan y que impiden directamente la emergencia de los discursos ¿no? son justamente aquellos procedimientos que impiden la inclusión por eso son de exclusión de los discursos en un marco audible lo que en términos un poco brutales de lo sencillo podemos decir en algún momento lo menciona Foucault es que son estos procedimientos los que buscan evitar que las gentes hablen ¿no? y lo prohibido justamente puede expresarse de distintas formas nos menciona tres que tienen que ver en primer lugar con el tabú del objeto es decir que no se tiene derecho a decirlo todo de todo una segunda forma es la que hace al ritual de la circunstancia en la cual lo que lo que sucede es que no se puede decir todo en cualquier circunstancia y la tercera forma vinculada al derecho exclusivo o privilegiado de quien habla que refiere justamente a que no cualquiera puede decir cualquier cosa son estas ideas justamente las que nos muestran o las que podemos analizar en términos contrapuestos con lo que veíamos justamente en la propuesta de Habermas ¿no? porque hay diferencia de cómo consigue Habermas al discurso como algo puro y orientado al entendimiento a este acuerdo racional como dijimos Foucault no concibe la posibilidad de pensar al discurso por fuera del entramado del poder ¿no? Esto es por eso es que el poder y el deseo son las cuestiones que van a estar intermediando en estos procedimientos de exclusión ¿no? y que no lo van a hacer en un sentido explícito pero sí va a estar operando eso y eso es lo que Foucault busca que que podamos nos indica que debemos estar pendientes de ello en el análisis ¿no? Y por eso esta cuestión que menciona acá de que lejos de ser el discurso a un elemento transparente o neutro donde sea el dispositivo de poder de la sexualidad o el dispositivo de poder de la política se desarmen se pacifiquen digamos se puedan expresar en términos diríamos con jad armas cinétricos las personas implicadas en esas cuestiones lo que nos batrifugó es que para esos dispositivos de poder el discurso es uno de los lugares en que los poderes de esas relaciones sociales se ejercen ¿no? esta idea de que el discurso nos va a decir Foucault es aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha por eso es que el poder y el deseo no están no pueden estar disociados del discurso y no podemos pensar en una concepción pura o sin pretensiones del poder del discurso hasta acá el primer procedimiento de exclusión se entiende bien el segundo procedimiento de exclusión ya tiene que ver con una digamos con la operación de separar y rechazar ¿no? entonces acá nos menciona en el texto Foucault un ejemplo que el ejemplo tiene que ver con la oposición entre razón y locura y lo que lo que menciona justamente es que esa separación es la que lleva al rechazo de la palabra del loco de hecho en la definición digamos que nos da para poder pensar esto el loco aparece como aquel cuyo discurso no tiene valor no puede circular de igual manera que el de los otros por eso recuerden que nosotros habíamos visto que el discurso es una producción en la cual como habíamos dicho está controlada seleccionada y redistribuida digamos no de iguales maneras por eso la palabra del loco no puede circular como la de los otros pero lo paradójico es que es de hecho a través de sus palabras de esta idea de no discurso que terminaba sucediendo es que se reconoce la locura del loco en lo que dice son las palabras el lugar en el cual se produce se ejerce esa separación que posteriormente se rechaza por eso es que dice que son palabras que no son escuchadas o recogidas por ello es que como discurso esas palabras no existen no tienen lugar sí menciona Foucault que puede haber una red de instituciones en el marco de las cuales la palabra del loco pueda llegar a ser oída contemplada instituciones como puede ser el médico el psicoanalista pero que en la cotidianeidad y fuera de ese marco de instituciones la palabra del loco no tiene no circula no puede circular no tiene la validez que tiene la palabra del resto de las personas ¿no? por eso esta idea de que en definitiva por ejemplo no puede testimoniar en términos jurídicos esta es una de o sea este es un ejemplo un caso de la oposición entre razón y locura de este procedimiento de exclusión que viene a ser la operación de separar y rechazar por ejemplo en la clase de ayer salió otro ejemplo a partir de un compañero que tenía que ver con el discurso de la infancia sí así lo había mencionado y claro el discurso digamos que hay una idea socialmente construida de lo que de lo que es la infancia de lo que son les niñes y que va se va modificando a lo largo de la historia lo mismo sucede en términos de la locura pero bueno ya hablé mucho de eso voy a traer un ejemplo por ahí más cercano a nuestra cotidianidad esta idea de que hasta el código civil y comercial unificado que tenemos ahora se hablaba de infancia se hablaba en el viejo código civil se hablaba de infancia se hablaba de la idea de minoridad digamos de una falta de capacidad de sujetos que precisamente no eran sujetos de derechos y cómo eso en el nuevo código civil y comercial se modifica ya hablamos de niños niñas y adolescentes que tienen una autonomía progresiva que son sujetos de derechos entonces precisamente ese es un ejemplo de cómo esta separación y rechazo deja de operar cómo a través justamente de esta institución como viene a ser o puede ser la normativa en este caso un código civil y comercial las prácticas jurídicas se modifican porque por ejemplo ahora en los juicios se debe escuchar la voz de niños niñas y adolescentes sí tienen procedimientos especiales sí falta muchísimo para que eso se termine de adecuar pero digamos que es esa separación la que entró en crisis con este nuevo paradigma pasando ya al tercer y último procedimiento de exclusión y que es precisamente nos va a decir Foucault el más importante y el que se ha ido podríamos decir comiendo a los otros dos los ha ido abarcando porque los comenzó a fundamentar tenemos esta idea de la oposición entre lo verdadero y lo falso y en esta parte del texto Foucault comienza por digamos cuestionarse la o sea cuestionarse a sí mismo de la inserción de esta oposición entre lo verdadero y lo falso en este plano como un sistema o como un procedimiento más de exclusión ¿por qué? porque si bien las separaciones y rechazos anteriores ya sea entre la razón y la locura ya sea la de la infancia que había mencionado recién si bien esas separaciones son arbitrarias o están organizadas en torno a contingencias históricas o están sostenidas por un sistema de instituciones como vimos y que digamos se van modificando se van transformando y que por eso dice Foucault parecería ser incomparables con la oposición entre lo verdadero y lo falso ¿en qué sentido? en que la coacción que impone la verdad como discurso lo verdadero vendría a tener un carácter respetable podríamos decir en el sentido de que al nivel de una proposición de un enunciado al interior de un discurso claro que la verdad tiene un efecto digamos que no es arbitrario como el de la separación y el rechazo en términos de la razón y la locura no hay una contingencia en un enunciado al interior de un discurso si yo pretendo detectar si ese enunciado es verdadero o falso porque al interior de ese discurso hace sentido si es verdadero o es falso o sea en términos lógicos es así y por eso dices que en ese sentido al interior de un discurso la separación entre lo verdadero y lo falso no es ni arbitraria ni modificable ni institucional ni violenta pero eso al nivel digamos al interior de un discurso en sentido podríamos decir abstracto pero nos dice Foucault que si pasamos a la separación entre lo verdadero y lo falso ya no al interior de un discurso sino como voluntad de verdad como fuerza y como guía que en otra escala ha atravesado a la historia occidental a nuestra historia digamos a lo largo de los últimos siglos y esta voluntad de verdad que rige a nuestra voluntad de saber en ese en ese plano digamos en ese plano interpretativo la oposición entre lo verdadero y lo falso es posible vislumbrarla como un sistema de exclusión como un procedimiento de exclusión como un sistema que es histórico modificable e institucionalmente coactivo como esta idea de que no 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 es de una forma y para siempre en el sentido que se está planteando no hay esta idea de que está asociado al contexto a las condiciones de producción de ese propio discurso como verdadero y acá es donde Foucault analiza en esta parte del texto como la verdad o el discurso verdadero se desplazó de la enunciación del acto de la enunciación al enunciado mismo esta idea de que de ser un acto ritualizado eficaz y justo el discurso verdadero pasó a importar en este desplazamiento pasó a importar mucho más el enunciado que la enunciación y en qué sentido pasó a importar el enunciado pasó a importar el sentido del enunciado la forma en la que decimos ese enunciado el objeto sobre el cual ese enunciado se enuncia y la relación con la referencia con el sistema de referencias que ese enunciado tiene por eso es que dice Foucault justamente que es esta esta forma de la voluntad de verdad la que llega a imponerse en el siglo XIX la que difiere completamente de la forma de voluntad de verdad de voluntad de saber que había transcurrido en la época clásica que analiza y la voluntad de saber de esa época clásica y ahí el reconto que hace Foucault es que en algún momento del siglo XVI del siglo XVII nos va a decir que particularmente en Inglaterra donde digamos se desarrolló el empirismo como corriente filosófica lo que emergió dice Foucault es una voluntad de saber preocupada u orientada por prescribir a nivel técnico los conocimientos a nivel técnico de qué características debían investirse los conocimientos para poder ser verificables para poder ser útiles y a su vez no sólo en términos de la cuestión técnica de los objetos del objeto de estudio sino que también esta voluntad de saber esta voluntad de verdad con una forma particular afectó también al sujeto conocedor al investigador o a la investigadora tal cual fue pensado y desde una digamos se le prescribió una posición y una forma de mirar y una función particular función que Foucault va a decir que es mucho más de verificar que de comentar ¿no? y acá es donde Foucault nos dice que es esta es esta voluntad de verdad la que como dice acá ha atravesado tantos siglos de nuestra historia y que tiende entonces a dibujarse a sí misma como un sistema de exclusión como un sistema particular histórico asociado a ese contexto y con la idea de institucionalmente coactivo justamente lo que lo que estamos viendo o lo que queremos poder detectar es esta idea de una idea de voluntad de verdad que se apoya en instituciones ¿no? como el sistema del saber en términos locales podríamos decir el sistema nacional de ciencia y técnica asociado al sistema de educación ¿no? entonces lo que nos dice es que es esta voluntad de verdad la que se apoya en un soporte institucional como lo que acabo de mencionar y que a su vez tiene un plus que tiene que ver con que ese soporte institucional se ve reforzado y acompañado en términos sociales ¿en qué sentido? en la forma en la que el saber es valorado en la sociedad actual que compartimos ¿no? ¿de qué forma es valorizado? ¿de qué forma es distribuido repartido y de qué forma el saber justamente se atribuye ¿no? la idea de que no hay una pluralidad de saberes sino que hay un saber que se valora en cuanto tal y que tiene que ver con la ciencia y determinada forma de hacer ciencia ¿no? entonces es esa es esa voluntad de verdad con ese sostén institucional y acompañada por ese apoyo social en términos de la valoración el que ejerce una presión una coacción sobre los otros discursos que no cumplen esas características y por eso es que la voluntad de verdad funciona también como un procedimiento de exclusión porque excluye a los otros tipos de enunciados digamos que no cumplen esas características entonces por ahí acá para bajar todo esto teórico que acabo de mencionar a algún ejemplo esta idea por ejemplo que se expresa en las publicidades en lo que tiene que ver con lo estético sí ya sea cremas o shampoo y la idea de que enseguida te pone la garantía del científicamente comprobado después uno en sí mismo cuando es cuando es usuario o usuaria de esos objetos de esos productos no necesariamente va y chequea eso pero es esa valorización que hay en torno a eso en torno al saber científico la que hace que en una publicidad te lo vendan de esa forma y también otro ejemplo que pensaba y charlábamos un poco ayer tenía que ver con en los años digamos en los últimos años con el anterior gobierno de Mauricio Macri con digamos todo lo que tenía que ver con los recortes y el ajuste en el presupuesto del Estado Nacional como la idea que por momentos se reproducía de bueno al CONICEP no lo toquen con la ciencia no se metan como usando eso sin querer pero avalando otros recortes por ejemplo en educación y qué sistema de investigación o qué ciencia qué investigación puede haber sin estar asociada a un sistema también fortalecido de educación y en ese sentido hasta con la mejor de las intenciones pero no atendiendo a esta cuestión se tendía a jerarquizar de manera superior a valorizar más a lo que tenía que ver con la ciencia con el discurso científico y de hecho sabemos con determinado tipo de ciencia con determinada característica de guardapolvo y demás entonces eso es un poco por lo cual menciona Foucault y considera que se debe incorporar a esta separación entre lo verdadero y lo falso en este grupo de procedimientos de exclusión de discursos y por eso reforzando un poco más esta cuestión de la voluntad de saber de este último procedimiento de este último punto lo que menciona Foucault es que esto que les mencionaba de que comenzó este último procedimiento a comerse a los anteriores procedimientos la idea de que la voluntad de saber como procedimiento de exclusión no cesa dice Foucault de reforzarse en el sentido de que los anteriores sistemas o procedimientos el de la prohibición y el de la separación y el rechazo de la locura podríamos decir como para mencionar un ejemplo no han cesado dice de derivar hacia la voluntad de verdad y la voluntad de verdad se ha ocupado de recuperar a esos anteriores procedimientos para modificarlos y para fundamentarlos ¿no? esta idea de que desde la voluntad de verdad es que se justifica lo que está prohibido y desde la voluntad de verdad es que se define por ejemplo lo que es la locura y que en ese sentido la voluntad de verdad la voluntad de saber por lo menos lo usa en términos distintos es la que justamente pasa a digamos hacer a atravesar a los anteriores procedimientos y justamente justificar lo que está prohibido y definir la locura la idea de fundamentarlos y por eso es que dice Foucault que esta voluntad se transforma o se refuerza en tanto máquina destinada a excluir discursos ¿no? y lo interesante que menciona sobre esto es que la la voluntad de verdad en tanto discurso no puede desenmascarar este carácter excluyente que tiene en sí mismo ¿no? porque lo que dice es que esto que por acá en algún lado está el discurso verdadero no puede reconocer la voluntad de verdad que le atraviesa ¿no? esta idea de que la necesidad de forma que tiene el discurso verdadero lo que lo que hace es eximir a esa voluntad del deseo y liberarla del poder ¿no? esta idea de que podamos pensar y contra la cual pelea Foucault como si pudiésemos pensar en una voluntad de verdad disociada de estos elementos y por eso justamente al reponer estos procedimientos de exclusión lo que nos muestra Foucault es que hay digamos al haber exclusión hay poder y en ese sentido también es que aparece este discurso ¿no? aunque aunque no lo estemos asumiendo admitiendo ese discurso de verdadero está instalando una determinada cuestión que excluye otras bien hasta acá vamos bien hasta acá digamos vimos entonces el primer grupo el primer conjunto de procedimientos que son los procedimientos de exclusión que entonces son los que o a través de reconocer estos procedimientos de exclusión nos propone Foucault visibilizar o recuperar en qué sentido el poder es inmanente al discurso y bueno y a todas las relaciones sociales ¿no? que no pueden no ser de esa forma a continuación entonces vamos a pasar al tercero de nuestros puntos de los seis que tiene que ver ya con los procedimientos internos o los procedimientos de control les va a decir Foucault también y que son estos procedimientos a través de los cuales en la propia enunciación del discurso se ejerce un control se limita en determinado sentido a ese discurso recordemos que el discurso que estamos analizando tras estos dispositivos es ese discurso en su realidad material de cosa pronunciada o escrita por eso es que en este sentido en la propia forma en la que se escribe o pronuncia un discurso nos va a decir Foucault que existen estos elementos estos procedimientos como puede ser el comentario la figura del autor y la disciplina como marco que lo que hacen es limitar esos discursos que ya no son los discursos excluidos sino que son los discursos dichos o publicados y que no por eso son libres de la idea del poder porque tienen operaciones que ejercen su propio control de manera interna entonces por eso es que acá se habla de que son estos tres principios que tienen un papel positivo y multiplicador y a la vez restrictivo y coactivo esto en el sentido que tiene la concepción del poder en Foucault la idea de que no es un poder represivo sino un poder o no meramente represivo digamos no meramente preocupado en la prohibición sino que es un poder con una dimensión productiva que genera efectos digamos que esa prohibición de hecho por ejemplo volviendo a un ejemplo concreto el discurso de la sexualidad y de la prohibición de la represión de esa sexualidad digamos termina creando el propio objeto de la sexualidad y digamos creando ese objeto y a su vez visibilizándolo o sea lo que se pretendía prohibir aparece mucho más existente visibilizado y de esa forma con vigencia ¿no? en ese sentido es que el poder tiene una dimensión productiva o positiva o multiplicadora y no meramente de limitación ¿no? sino que tiene efectos y son esos efectos en la realidad material que Foucault propone recuperar yendo al primero entonces de estos principios o procedimientos internos tenemos la idea del comentario y lo que nos va a decir Foucault para entender este procedimiento interno es que en todas las sociedades hay una nivelación o una jerarquización de discursos tenemos por un lado los discursos como dice acá que se dicen en el curso de los días y conversaciones y que desaparecen en el acto en el propio acto en el cual son dichos y por otro lado están los discursos que están en el origen de un cierto número de actos nuevos de palabras ¿no? y este segundo conjunto este conjunto de discursos que originan comentarios son justamente los que producen al comentario no son el comentario el comentario en sí mismo como procedimiento interno digamos de control del discurso ¿por qué? o sea ¿por qué mejor dicho Foucault considera que el comentario viene a ser un procedimiento de control interno? porque en la dimisión del discurso comentario lo que hay es digamos lo que hay es un desplazamiento porque se está comentando algo por ejemplo ponemos un ejemplo así salimos un poco del abstracto este tipo de textos de discursos que están en el origen de los comentarios pueden ser desde textos jurídicos ya que hablábamos del código civil y comercial bueno el código civil y comercial puede ser uno de estos elementos y lo que sucede es que tienen la característica de poder transformarse en digamos de poder ser comentados ¿no? la idea de que existe una versión comentada del código civil y comercial lo mismo respecto de la constitución en la cual se realiza una interpretación o se realiza digamos una explicación y por eso es que ese tipo de texto el texto que está en el origen lo que nos dice Foucault es que son discursos que existen o mejor dicho que son dichos más allá de su formulación ¿no? o sea tenemos una constitución de 1853 con sus siguientes reformas pero no importa cuándo haya sido dicha sino que es la idea de que es un tipo de discurso que puede permanecer dicho y que está todavía por decirse entonces en ese sentido el texto el comentario como texto que comenta al otro discurso desplaza pero nunca escapa del texto del discurso que le da origen ¿no? entonces esto que dice Foucault de que lo nuevo no está en lo que se dice en el comentario sino en el acontecimiento del retorno de lo que estaba dicho interpretándose ¿no? y por eso esta idea de que entre el primer y el segundo texto entre el texto original y el texto que es el comentario por una parte se construyen nuevos discursos pero en definitiva lo que lo que tiene por fin el comentario como dice acá es articular lo que silenciosamente ya estaba dicho en el origen y por eso pensar el texto la figura comentario el hacer un comentario no deja de ser un tipo de discurso que se autocontrola ¿no? en ese sentido el segundo entonces procedimiento interno del que habla Foucault ya tiene que ver con la figura del autor o de la autora entendido como dice acá no como el individuo que habla o escribe un texto sino la figura del autor como principio que agrupa que da sentido al discurso como unidad y origen de las significaciones de esa figura ¿no? el autor o la autora como foco de coherencia al discurso que estemos considerando ¿no? y y acá digamos como para dar un ejemplo digamos estamos pensando en esta necesidad que a veces desde la teoría tenemos de hacer que el autor o la autora haga sentido ¿no? que las partes que componen a su discurso encajen y esto en general donde podemos detectarlo en cómo opera o cómo lo aplicamos digamos a la figura del autor y por ejemplo en lo que tiene que ver con no sé si habrán visto en teoría política y social esta idea de la figura que o sea cuando partimos al autor ¿no? cuando hablamos por ejemplo de el joven Marx o el Marx joven ¿no? o sea ¿por qué tenemos que agregarle ese adjetivo? para que nos haga sentido lo que está diciendo no es que Marx cuando escribe dice bueno hasta acá soy joven y a partir de este momento ya no sino que es es el pensar digamos eso es producto esa partición es producto de pensar en la figura del autor y en ese sentido también es un procedimiento interno de control porque estamos está produciendo un discurso que es unívoco que es coherente que tiene un sentido y que por eso lo que dijo Marx hasta ese momento digamos comparte determinado tipo de premisa y ya lo que sigue es una cosa distinta que es coherente pero ya es digamos otra parte de esa misma figura del autor también lo que nos dice Foucault en relación a esto es que igual en términos científicos la figura del autor perdió perdió preeminencia o perdió sentido porque la función del autor dice que se desplazó del orden científico al orden literario ¿por qué? porque en términos científicos ya no importa tanto como nos cuenta Foucault que importaba en la edad media quién enunciara los o sea quién sí quién emitiera el enunciado científico porque ahora importa por ejemplo más dónde lo publicaste ¿no? en qué revista científica te publican porque la revista científica ya tiene una validez en un sistema de revistas en la jerarquización de las revistas están las revistas grupo no me acuerdo si grupo 1 grupo A bueno pero digamos que las revistas y el sistema de las revistas académicas se organiza determinada forma de validar ese discurso más que la figura de autor ¿no? entonces dice esto de que se desplaza ahora se desplaza por ejemplo al orden literario y en el orden literario podemos decir que la figura del autor o de la autora opera y muchísimo pensemos por ejemplo en términos del mercado editorial cuando determinado autor o autora tiene éxito bueno se transforma en un boom literario en un boom editorial todo lo que escribió ¿no? esta idea de que bueno de hecho lo que decía Pucó un poco sí mismo pasó por esto ¿no? esta idea de que este año o el año pasado no me acuerdo se publicó el cuarto volumen y que ya casi no importa cuál sea el contenido de aquello que se esté publicando sino que importa quién lo publicó y esto que también por ahí pasa con como decía ayer con Cortázar de quien no sé se publican las clases y hasta autores de los que casi te podrían te podrían publicar la lista de supermercados o sea digo como sin importe cuál es el contenido pero que los vamos a comprar porque porque quién está diciendo eso ¿no? entonces esta idea es la que justamente opera o sea lo que está operando en ese en ese éxito es la figura del autor o de la autora y en último lugar está como principio como procedimiento interno del discurso la disciplina ¿no? la disciplina o las disciplinas al interior de la ciencia entendida a la disciplina como aquel conjunto de principios y de reglas que permiten construir discurso permiten construir discurso cuando decimos o sea tiene un efecto positivo y multiplicador del discurso pero a su vez un efecto respectivo y coactivo porque nos acotan en un margen ¿no? en un marco en un estrecho margen justamente podríamos decir que lo que lo que se da con la disciplina es esta cuestión de que las proposiciones o sea el discurso para llegar a ser tal en el marco de una disciplina directamente tiene que ser digamos tiene que ajustarse a el marco precisamente que esa disciplina le impone para poder inscribirse en el marco de la disciplina para poder hacer discurso las proposiciones tienen que inscribirse en el horizonte teórico de esa disciplina y por eso es esta idea de que cada disciplina en definitiva lo que hace es reconocer digamos reconocer un ámbito de objeto un ámbito un objeto de estudio que le es característico a esa disciplina un conjunto de métodos que comparten quienes integran esa disciplina y quienes emiten discurso allí y también un corpus de proposiciones consideradas como verdaderas un juego de reglas y definiciones como decíamos y de técnicas en instrumentos cuestiones que están en el punto de partida y es ese conjunto el que hace a la verdad acá como está entrecomillada a la verdad de esa disciplina solo si el discurso se se ajusta a a ese a ese marco a esa a esa idea de verdad que comparte el interior de la disciplina es que la proposición puede ser tal y que luego de ello digamos puede ser considerada verdadera o falsa pero ya antes de que analicemos si es verdadera o falsa tal proposición ya debe estar en un marco verdadero para esa disciplina en ese sentido es que la disciplina está operando como un procedimiento interno de control del discurso porque justamente es un marco en el que se puede construir el discurso pero bajo determinadas condiciones y prescripciones que hacen digamos al discurso que se produce allí hasta acá ¿cómo vamos? Bien, profe yo tengo una pregunta ¿debe estar en la verdad? ¿significa que tiene que cumplir con esas condiciones? Sí son como las precondiciones digamos el conjunto ese de reglas y procedimientos que tienen que cumplir para poder hacer discurso en ese marco sí y después o sea por eso está entrecomillado ¿no? porque primero es para poder hacer discurso tiene que cumplir esas precondiciones y después de emitirse en tanto discurso en esa disciplina es que podemos considerar que lo que está diciendo puede ser verdadero o falso pero ya se ajusta a lo que para esa disciplina podría ser verdadero o verificable en ese sentido es acá tenemos una consulta en el chat ¿el comentario permite que el discurso prevalezca en el tiempo? en realidad lo que yo diría que permite que perdure es el carácter que tiene de fundante o de fundacional el texto en el cual el comentario se basa justamente el tipo de texto que es el comentario no es más que un comentario y se van generando distintos comentarios sobre los mismos textos originales entonces yo creo que en realidad sería al revés sería que el propio carácter que tienen estos discursos que no son los que se dicen y desaparecen y tienen un carácter particular que ese carácter particular no es inmanente a ese propio discurso sino que tiene que ver con cómo en el medio social en el cual se insertan cómo ese contexto toma a ese texto fundante u original digamos bien bueno pasamos entonces ya al tercer conjunto que sería nuestro cuarto punto que tiene que ver con las condiciones de uso las condiciones de uso como conjunto que también afecta al discurso pero ya no en el plano de los discursos que quedan excluidos no en el plano de cómo los propios discursos se autocontrolan en términos formales sino de cómo ese discurso se ve afectado a través de cómo es puesto en juego por los sujetos que hablan vamos al chat bien había una consulta sobre lo del discurso autor tenemos que avanzar por cuestiones de tiempo pero de última lo podemos retomar al final y si no igual esto va a quedar grabado y puede ser consultado ahí o mismo en el en el campus pueden utilizar el campus los prácticos esa idea entonces volviendo a este último punto y es sobre todo por temas de tiempo que no queda menos de una hora la idea entonces de este tercer grupo de procedimientos de control o de afectación del discurso como dijimos dado por las condiciones para la utilización del discurso y acá lo que menciona o lo que nos quiere mostrar Foucault o a lo que quiere referirse es esta idea de que nadie entrará en el orden del discurso en el ámbito discursivo si no satisface determinadas exigencias o si no está calificado para hacerlo esta idea de que de que no todo el mundo tiene acceso al discurso como dice acá se trata de imponer a los individuos que dicen los discursos un cierto número de reglas y no permitir de esta forma el acceso a ellos a todo el mundo entonces esto digamos que se contrapone bastante al modelo de simetría que habíamos adelantado un poco el modelo simétrico de comunicación que nos propone Habermas con su teoría de la acción comunicativa que como dijimos ya puede ser en un sentido de principio real o de potencialmente alcanzable en caso de que su proyecto político se concrete y por qué decimos que se contrapone y por qué si en Habermas entendíamos la idea de la comunicación la idea de la acción comunicativa como un ámbito en el cual se da esa simetría en la cual digamos esta idea de que no hay pretensiones de poder en el discurso que tiene lugar en ese intercambio sino que lo que hay es una orientación al entendimiento en la que logremos un acuerdo en el cual un acuerdo basado en razones y que estas razones son las mejores razones para la lógica argumentativa lo que nos va a decir justamente Foucault es que el intercambio discursivo la comunicación pueden tener un papel positivo o sea en el sentido de que se producen y de que tienen lugar ahora no es por fuera de los sistemas como dice acá complejos de restricción no es por fuera de los no es por fuera de las pretensiones de poder que ese intercambio o esa comunicación tiene lugar para Foucault y por eso es que menciona distintas digamos distintas formas en las cuales esto tiene lugar la primera tiene que ver con el ritual o los rituales de habla después también nos va a hablar ahora volvemos a la diapositiva anterior nos va a hablar Foucault de las sociedades de discurso o de los grupos doctrinales o de la doctrina y de las adecuaciones sociales digamos todas formas a través de las cuales las condiciones de uso de esos discursos afectan a ese propio discurso que está teniendo lugar y es esa idea justamente de que por ejemplo pensando en los rituales de habla y pensando justamente para dar un ejemplo en este ejemplo de clase el ritual de clase y el discurso de saber que se expresa en el marco de una clase por ejemplo una clase universitaria como la que estamos manteniendo ahora si bien es sumamente o no distinto a lo que tradicionalmente debería ser digamos pensando en un contexto usual estaríamos compartiendo un aula en un sentido físico espacial estaríamos en la facultad de ciencias sociales de la universidad de buenos aires probablemente en ese espacio yo como docente estaría cerca del pizarrón al lado del escritorio y usted distribuía ese en pupitres bueno si bien esas cuestiones por las características de la pandemia por COVID y todo lo que ya sabemos del distanciamiento no se están dando sin embargo el ritual de clase como tal como lo que un ritual define en términos de la cualificación que deben poseer los individuos que hablan en este caso yo como docente ya graduada con una experiencia y una formación en esta materia no solo en términos de la cualificación sino que también el ritual define los gestos los comportamientos y las circunstancias en las que una clase se debe dar gestos o sea yo no estoy parando de hacer gestos modifico los tonos de la voz tengo un comportamiento particular porque probablemente esté hablando en un registro mucho más formal del que estaría hablando por ejemplo con mis amigues o digamos para pensar digamos otro ritual que no sea otro ritual de habla que no sea de una clase bueno el ritual político o el ritual en una asamblea política probablemente yo estaría con otro tono de voz yo estaría con otra corporalidad entonces son todas esas cuestiones las que hacen a las condiciones de uso de ese discurso ¿no? volviendo al ritual de la clase bueno esta cuestión de cómo se distribuye la palabra ¿no? de que por el tipo de clase y de saber universitario es una forma que lo reproducimos hay una preeminencia de mi voz ustedes no son los sujetos que hablan en esta clase sino que a lo sumo hacen alguna pregunta alguna intervención pero digamos que serían no lo creo así yo personalmente pero bueno intercambiables ¿no? como que es otra es esa idea y bueno la idea justamente de la jerarquía que se está reproduciendo en esta relación de poder entre docente y estudiante ¿no? docente estudiante ahora bien estas condiciones de uso en tanto en realicimiento en tanto afectación modificación de los sujetos que hablan que en definitiva termina afectando el discurso que se está pronunciando nos dice Foucault que no solo tienen lugar en los rituales de habla o sea en el pronunciar el discurso sino que también se dan en lo que es el discurso publicado y libre de todo ritual o libre de práctica en un sentido de acción como tradicionalmente lo entendemos y digamos allí en ese discurso publicado también se da esta idea de no intercambiabilidad o de no intercambio simétrico y la idea de que se reproduce de que hay un poder porque hay un secreto hay un secreto que se custodia que está apropiado por un determinado conjunto de sujetos calificados para emitir esos discursos entre los ejemplos que nos da está como decíamos el secreto técnico o el secreto científico las formas de difusión o de circulación del discurso médico y cómo es esto de que no se entienda y lo mismo por ejemplo como nos dice Foucault pensemos en quienes se han apropiado del discurso económico o del discurso político o sea esta idea de la tecnificación de esos discursos y de que no haya no exista esa igualdad de esa igualdad en el intercambio y en la expresión de ello por eso como decíamos son en resumen distintas formas que igual lo que dice Foucault en esta parte del texto es que puestas así diferenciadas como rituales de habla como sociedades de discurso como grupos doctrinales de adecuaciones sociales les resulta unidad artificial porque en definitiva cuando los discursos se ejercen se utilizan esto aparece todo mucho más mezclado pero bueno es la idea esta de que estos tres conjuntos que vimos hasta ahora el de los procedimientos de exclusión el de los procedimientos internos el de las condiciones de uso son procedimientos que someten al discurso y como ejemplo digamos lo que estábamos un poco recuperando esta idea de que hay una adecuación social y como ejemplo que nos da para que entendamos esto es esta pregunta este cuestionamiento que hace de qué es después de todo un sistema de enseñanza como veíamos antes sino una ritualización del habla del habla docente con una cualificación y una fijación de funciones para los sujetos que hablan esto digamos que hasta acá como decíamos vendría a ser el diagnóstico de que nos da Foucault del discurso y de los procedimientos de producción de esos discursos ahora bien llegamos en este punto entonces al quinto de nuestros puntos a lo que tiene que ver con el plan de trabajo que nos propone Foucault y y es justamente esto que tiene que ver con digamos este raconto que en este momento de su clase inaugural de 1970 Foucault hace de de cómo ha analizado la filosofía al discurso hasta este momento ¿no? a ver voy a buscar si si tengo una cita por ejemplo para para que no quede disociado y por las dudas sé que algunos leyeron el texto en la página 42 por ejemplo Foucault se hace la pregunta y dice donde aparece más radicalmente liberado de sus coacciones y universalizado está hablando del discurso ¿no? ahora bien me parece que bajo esta aparente veneración del discurso esta veneración del discurso que atravesó a distintas corrientes filosóficas bajo esta aparente logofilia ¿no? logos como lenguaje como sentido y filia como el digamos el como que el interés la vida es por ello se oculta una especie de temor nos advierte Foucault todo pasa como si prohibiciones barreras umbrales límites se discusionan de manera que se domine al menos en parte la gran proliferación del discurso esta idea de que de cuál es su hipótesis de que en las sociedades la producción del discurso aparece controlada aparece distribuida de diferentes maneras y digamos a través de diferentes recursos ¿no? de manera que su riqueza el discurso se aligere de la parte más peligrosa esta idea de que lo evite evite lo que tiene el propio discurso de cuestionamiento de cuestionamiento así o mejor dicho al dispositivo de poder en el cual ese discurso se inserta y que su desorden se organiza según figuras que esquivan lo más incontrolable todo pasa como si se hubiese querido borrar las marcas de su irrupción en los juegos del pensamiento y de la lengua y entonces lo que nos dice Foucault desde esta perspectiva tengo la planta comiéndome lo que nos dice es que si en contraposición a esa tradición que se venía desarrollando lo que nosotros queremos es analizar el discurso en sus condiciones de producción y pensar el discurso en tanto producción y atravesado por el deseo y el poder y no liberado de esas pretensiones de poder lo que se hace necesario nos dice es reducirse a tres decisiones tres tareas que son las que están aquí señaladas en la viñeta o con viñetas poner en duda nuestra voluntad de verdad restituir al discurso su carácter de acontecimiento y levantar finalmente la soberanía del significante ¿en qué sentido esto último? porque justamente al discurso o sea lo que de Tecra Foucault es que históricamente veníamos en términos teóricos anulando al discurso anulándolo en su capacidad digamos en su poder en su dimensión productiva en su dimensión material en los efectos que tiene en la realidad material en la cual ese discurso se está dando porque nos situamos solo en el orden en el ámbito del significante entonces por eso es que en torno a eso se desarrolla por ejemplo lo que han visto de la hermenéutica y bueno interpretar esos significados y por eso esta idea de reponer el sentido original que pudieran tener por ejemplo determinados textos fundantes o fundacionales y demás y por eso es que Foucault nos advierte y nos convoca y nos invita recordemos que estamos en una clase inaugural de un curso entonces está bien que hay cosas que no nos queden claras que no entendamos porque es una introducción digamos por eso es que nos convoca estas tareas estas tareas que para para ejecutarse analíticamente necesitan de una serie de principios metodológicos principios metodológicos que ya como habíamos dicho constituyen nuestro sexto y último punto y que también Foucault se refiere a los mismos como exigencias de método y seguimos ramificando el árbol como con el que me fui por pinchar nuestro árbol de conceptos y categorías de Foucault tenemos cuatro principios metodológicos que nos propone en este punto del texto Foucault que asumamos que tengamos digamos que tengamos en cuenta como puntos como punto de partida para poder analizar los discursos el primero de estos principios tiene este principio de trastocamiento entonces en este sentido lo que nos a lo que nos convoca Foucault es a que allí donde creamos reconocer la fuente de los discursos en esas figuras que parecen jugar una función positiva como las que ya vimos de el autor la disciplina la voluntad de verdad o sea tenemos entre procedimientos de exclusión y procedimientos internos lo que dice Foucault es que se hace necesario analíticamente interponer el principio de trastocamiento ¿en qué sentido? en el sentido de que es ese principio el que nos permite reconocer que esas figuras lo que hacen es generar un juego negativo de corte y en definitiva lo que veníamos diciendo hasta ahora que son esas figuras las que enfadicen las figuras que producen y que condicionan al discurso y es a través de este principio el principio del trastocamiento que lo que podemos preguntarnos justamente es esta idea de cuál es el acontecimiento lo que tiene que tener lugar para que determinado discurso que estamos cual sea el discurso que estemos analizando genere haga sentido o sea que no tenemos que buscar por eso nos dice no tenemos que buscar la fuente de los discursos y esto me adelanto un poco pero nos va a decir Foucault que el principio del trastocamiento va asociado a la idea a la noción de acontecimiento versus o sea que se opone a la idea que había tenido preeminencia predominancia hasta ahora a la idea de creación ¿no? esta idea de que como si hubiese en el discurso un factor justamente de la dimensión creativa ya sea a través como dice acá de la figura del autor o de la figura de la disciplina o de la voluntad de verdad que esté guiando el discurso en sí se esté considerando no es esa dimensión creativa la que va a interesar para Foucault para analizar ese discurso sino que lo que va a interesar es justamente pensar en el acontecimiento en el cual o mejor dicho el acontecimiento que permite que ese discurso surja que ese discurso emerja que ese discurso justamente tiene en la propia producción de ese discurso hay un enrarecimiento hay una afectación de ese discurso que está justamente por estos procedimientos que fuimos viendo el segundo de los principios que nos dice Foucault que tenemos que tener en cuenta es el principio de discontinuidad y acá lo que nos invita es a corrernos de esta tradición que teníamos de imaginar y enlazar todas las formas y todos los acontecimientos como algo que podría articularse en un sentido en un sentido digamos que cuaje ¿no? y en ese sentido lo que lo que nos invita Foucault es a que rompamos con esa idea de de coherencia y que pensemos que analicemos justamente por ejemplo voy a un ejemplo porque por ahí es medio abstracto si estamos analizando el el discurso el dispositivo de poder de la sexualidad el dispositivo de la sexualidad y el discurso en torno a eso y de hecho lo dice creo en el texto yo no tengo que solamente centrarme en por ejemplo en el discurso religioso sobre la sexualidad sino que también en el momento en el que surge históricamente el dispositivo de la sexualidad también hay otros discursos en torno a la sexualidad que están produciéndose de que están operando por ejemplo el discurso médico por ejemplo el discurso psiquiátrico por ejemplo el discurso psicoanalítico y que es ese conjunto de discursos el que el que hace al dispositivo de la sexualidad pero que esos discursos sobre la sexualidad no tienen por qué ser o representar una idea de continuidad no tienen por qué ser coherentes entre sí pueden ser discursos que justamente representen prácticas discontinuas prácticas que se subsapongan o prácticas que se ignoren o que directamente se excluyan entonces en ese sentido es que nos invita a aplicar este principio el segundo el tercer principio perdón tiene que ver con la especificidad una exigencia de método que justamente está todo muy articulado no debemos como dice acá buscar resolver en el análisis del discurso un juego de significaciones previas es decir al analizar el discurso del dispositivo de poder que estemos analizando no debemos pretender que lo que estamos analizando es una cara legible respecto de la realidad ¿en qué sentido? en el sentido de que el lenguaje no es transparente no representa la realidad justamente esta es la idea del realismo la idea de que es el mismo mundo en otros términos y en cambio lo que menciona Foucault como punto de partida y que por eso en definitiva eso nos va a derivar o nos va a llevar a que debamos asumir un principio de especificidad es que debemos concebir en primer lugar en primer término al discurso como una violencia que se ejerce sobre las cosas como una práctica que les imponemos y entonces es el momento en que es eso lo que tenemos y que no es que es el mundo tal cual es frente a nosotros lo que tenemos para interpretar para analizar no tiene sentido que pretendamos interpretarlo descifrarlo como si fuese un juego de significaciones previas porque lo que tengo que interponer es un principio el principio de especificidad el principio de entender lo que tiene de específico en ese contexto en esa singularidad en esa situación en ese contexto en el cual eso se esté analizando y por último tenemos el principio de exterioridad y acá a lo que nos invita Foucault es a que al analizar el discurso no nos encerremos en el propio discurso no nos interesa de hecho el discurso en sí mismo el discurso sino que nos interesa digamos diríamos como campo de batalla como esto por lo cual se lucha y por el medio a través del cual se vincula se articula se expresa en tanto dispositivo de poder y por eso que nos dice esto de no ir del discurso hacia su núcleo interior y oculto no queremos descifrar el sentido oculto que pueda tener el discurso sino que a partir del discurso mismo que estemos analizando de su aparición de su carácter regular en el sentido de común ir a sus condiciones externas de posibilidad o sea que a través de este principio podemos pensar justamente qué condiciones llevaron a que ese discurso surja hacia justamente lo que le da motivo a esa serie aleatoria de acontecimientos como habíamos visto en el principio uno de trasplocamiento o sea a la idea del acontecimiento que hace emerger el discurso que estemos analizando y que a su vez le fija los límites se fija los límites en el sentido del juego negativo que la propia producción de discurso implica no con un sentido no tiene un sentido de carga moral negativa el tema de los límites sino que es para reconocerlos y pensar justamente las condiciones de posibilidad las condiciones que dieron condiciones externas de posibilidad que dieron lugar a la emergencia de ese discurso y estos entonces son estos principios los que asociamos o digamos los que aparecen nos va a decir Foucault en términos de nociones para el análisis ¿no? que nos dice que pueden servir como principio regulador del análisis de los discursos que hagamos y estas nociones son la del acontecimiento la de la serie la de la regularidad y la de la condición de posibilidad que una a una se oponen término a término a las que habían tenido preeminencia como decía en la tradición anterior digamos en las tradiciones anteriores porque no necesariamente es una sola contra las que Foucault está pensando escribiendo y demás que son como decimos la de la creación la de la unidad de sentido la de la originalidad y la de la significación o sea se ve ¿no? la diferencia como como unas hacen un conjunto y como las otras hacen otro conjunto pero digamos como entre sí las que están con fondo negro cuajan y también entre sí las que están con fondo blanco cuajan analíticamente hablando ¿no? y lo que nos va a decir Foucault es que son las nociones que él propone para el análisis las que se oponen justamente a las nociones que habían dominado la historia tradicional de las ideas no nos olvidemos que estamos pensando en la historia de los sistemas de pensamiento estas que habían dominado previamente o que estaban dominando tienen que ver con la significación en el punto 4 la originalidad en el punto 3 la unidad en el punto 2 y la creación en el punto 1 y lo que frente a eso nos propone Foucault es que la historia que la historia no considere un acontecimiento lo que le interesa a él del punto 1 sin definir la serie el punto 2 del cual ese acontecimiento está formando parte y sin especificar la forma de análisis de la que depende o sea considerándolo en el punto 3 como una cuestión de regularidad una cuestión de prácticas que suceden y que no tienen un sentido de originalidad ni un sentido creativo y que entonces como decía son esos acontecimientos que forman parte de una serie y que tienen una cuestión específica en la cual dependen y que por eso nos dice Foucault que la historia debe conocer la regularidad de los fenómenos y los límites de probabilidad de su emergencia límites de probabilidad o condiciones de posibilidad ahí completamos el cuadro porque en lo de condiciones de posibilidad sumamos el punto 4 esa digamos que sería la propuesta de Foucault y que justamente es lo que nos propone como modelo de análisis de los discursos esas nociones que acabamos de ver las nociones de acontecimiento y del acontecimiento dentro de una serie y aquellas que están relacionadas con la regularidad con el afar con la discontinuidad con la dependencia con la transformación todas las cuestiones que hacen a las condiciones sociales particulares de emergencia de los discursos pueden ser analizadas contempladas a partir de estos dos conjuntos metodológicos del conjunto crítico y del conjunto genealógico nos va a decir Foucault y acá ya sí ingresamos bueno ya habíamos ingresado en el último punto digamos bueno que tiene que ver con lo metodológico de Foucault y lo que nos va a decir Foucault es que son estos dos conjuntos el crítico y el genealógico los que permiten que apliquemos los principios o las exigencias de métodos que habíamos estado viendo hasta ahora y que entre estos conjuntos hay una interdependencia para que sea efectivo el análisis de los discursos por eso esto que dice de que en realidad entre la empresa o conjunto le dicen distintamente entre la empresa crítica y la empresa genealógica la diferencia no es tanto de objeto o de dominio como de punto de ataque de perspectiva o de delimitación ¿qué nos está diciendo Marisol? que por ejemplo si yo estoy analizando el discurso de la sexualidad no es que debo elegir para analizar el discurso de la sexualidad uso el conjunto crítico o uso el conjunto genealógico no porque el objeto el objeto o el dominio es el mismo es el dispositivo de poder de la sexualidad y lo que me permiten estas dos empresas la crítica y la genealógica es analizar ese discurso tiene que haber una interdependencia de esos dos conjuntos y justamente esa interdependencia es necesaria porque cada conjunto utiliza principios distintos o mejor dicho mientras que el conjunto crítico utiliza el principio de trastocamiento el conjunto genealógico utiliza los otros tres principios de discontinuidad de especificidad y de exterioridad acá me interesa un poco señalar y vincular esto con el teórico de esta parte de la unidad y que si lo vieron piensen en esto o si lo van a ver piensen en esto en esta idea de la crítica de la crítica y en precisamente el texto que es la crítica lo que podríamos decir que Foucault está haciendo es un análisis crítico y genealógico del propio concepto de crítica ¿no? genealógico en el sentido de que está rastreando el proceso de formación y de el desenvolvimiento digamos de ese concepto y por eso los principios que se ponen en juego a través del conjunto genealógico son los de discontinuidad especificidad y exterioridad y lo que interesa analizar a través de ellos es cómo se ha formado el discurso por medio a pesar o con el apoyo de qué sistemas de coacción de cuáles series de los discursos recuerdan que lo de las series estaba asociado a la discontinuidad y la exterioridad asociado en el sentido de la condición de posibilidad entonces también otra pregunta que puede estar al interior del conjunto genealógico ¿cuál ha sido la norma específica de cada una y cuáles sus condiciones de aparición de crecimiento de variación por eso en la genealogía podríamos decir que esto no en términos exactos pero sí que hay una dimensión más hay una mejor palabra pero bueno como que de trayectoria o sea en la genealogía en cambio con el conjunto crítico que utiliza el principio de trastocamiento lo que interesa es cercar las formas de exclusión de delimitación y de apropiación de ese discurso que estemos pensando al principio de trastocamiento lo que pone en juego es justamente muestra los límites de de ese discurso ¿no? la idea justamente de dentro de cuáles límites se formó para responder a qué necesidades sociales históricas podríamos decir cómo se han modificado esas necesidades y desplazado qué coacción ha ejercido pero lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que los dos conjuntos son necesarios y son interdependientes ¿no? en el análisis que hagamos acá había un modo de ejemplo pero bueno ya un poco lo fuimos repitiendo y para concluir me tomo tres minutos finales y dejo lo último para preguntas si las hubiera en el chat no hay nada que entonces vamos a un poco decir lo mismo que veníamos diciendo pero con otras palabras y por ahí ayuda a entenderlo mientras que la parte crítica se refiere a los sistemas de desarrollo del discurso en el momento de esa de la emergencia y por eso intenta señalar cercar el cerco los límites esos principios de libramiento de exclusión de rareza de producción del propio discurso que estemos analizando en cambio la parte genealógica se refiere a las series de la formación efectiva del discurso y lo que busca es captarlo al discurso que estemos analizando en su poder de afirmación no en su poder justamente de de creación o de aparición sino cómo se va afirmando ¿no? no un poder al que se opondría al de negar como dice acá sino un poder que se afirma a través de la construcción de dominios de objetos o sea pensemos por ejemplo en el discurso sí en el discurso psicoanalítico de la psiquiatría bueno esos discursos crean a los sujetos de los cuales están haciendo referencia ¿no? se crea al loco como sujeto se crea a la mujer histérica como sujeto como sujeto y como dominio de ese discurso científico que estamos considerando ¿no? y por eso dice acá a propósito de esos objetos se podrían afirmar o negar preposiciones verdaderas o falsas ¿no? se realiza la clínica el estudio en torno a eso entonces para terminar toda tarea crítica que ponga en duda las instancias de control debe analizar al mismo tiempo las regularidades discursivas a través de las cuales se forman eso sería lo genealógico y toda descripción genealógica debe tener en cuenta los límites que intervienen en las formaciones reales y los límites que intervienen en las formaciones reales hace alusión a la dimensión o al conjunto crítico y por eso nos dice Foucault que deben alternarse apoyarse las unas en las otras y completarse las descripciones críticas con las descripciones genealógicas para lograr un análisis integral de los discursos que pongan en juego los distintos principios o exigencias metodológicas que vimos que proponen acá terminamos mencionarles que en el campus en el aula virtual de prácticos según el práctico en el que estén también deberían o pueden solicitar una guía de lectura de este texto una serie de preguntas no la tienen que responder obligatoriamente pero por ahí les ayuda a ver los principales temas y demás no la tienen que